Papá, no le nombrarás tu ayudante, ¿verdad? Acabo de tomar juramento. ¿Sabes algo sobre él? Nadie le conoce. Yo tampoco, no sé quién es, ni de dónde viene, ni qué está haciendo aquí. Un hombre de su edad que tiene que ir suplicando un trabajo, alguien que hace eso, no puede valer mucho.